La autoeficacia percibida es un concepto de la psicología, traído de la psicología y de la pedagogía, y habla de nuestra percepción sobre la capacidad que tenemos para resolver situaciones. Habla sobre todo de los recursos que ponemos en marcha para llevar adelante un proyecto. En el ámbito de la pedagogía trabajan mucho las estrategias de aprendizaje que tienen los alumnos, la motivación, y en el ámbito de la música no está muy trabajado, no hemos profundizado en ese tema. De hecho, en el conservatorio, por ejemplo, en las escuelas de música, apenas vemos elementos de la psicología del músico. No se trabaja con la psicología del músico, se trabaja a nivel técnico, a nivel teórico, historia de la música, armonía, siempre conceptos de la música, pero muy pocos que tengan que ver con la psicología del músico. Sin embargo, el trabajo que yo estoy haciendo, y que han hecho otros investigadores, demuestra que el aspecto psicológico del músico tiene un impacto en el resultado final de lo que estás haciendo, de la música que estás tocando, tiene un impacto muy grande. El músico no es solo el que mueve muy bien los dedos, sino también el que tiene una capacidad de autocontrol mental, de saber resolver las situaciones que se le presentan cuando está tocando o cuando estás estudiando. Entonces, yo creo que la psicología del músico es un ámbito poco explorado y que necesitamos adentrarnos más en él, porque realmente hacemos música con nuestra mente, no tanto con nuestras manos. Esa es la idea que yo tengo. Y entonces, hablar de autoeficacia es hablar de cómo te ves a ti mismo como músico, de cuántos recursos tienes para salir adelante como músico en una situación musical, en un concierto, en una grabación o simplemente en tu casa, en el estudio. Tiene que ver con todo eso. Pues mira, yo trabajo fundamentalmente con la improvisación libre, que es lo que llamabas, lo que comentábamos, que no hay ningún contexto sobre el que improvisar previo. O sea, puedes improvisar sobre cualquier cosa o no. Cuando pensamos en la improvisación jazzística, siempre hay unos parámetros establecidos previamente, ya sea armónico, ya sea formal. También pasa con la música clásica, se improvisan en música clásica también. Pero la improvisación, ese tipo de improvisación que Derek Bailey llama improvisación idiomática, es eso. Es una improvisación dentro de un lenguaje y ese lenguaje tiene unas normas, unas reglas, tiene unos límites. No me puedo pasar de aquí, no me puedo ir hacia allá. Entonces, eso pasa en el jazz, pasa en la improvisación del clásico, pasa en la música popular también. En el ámbito de la improvisación libre no existen esas barreras, no existe ese contexto previo. Entonces, tú puedes ir por cualquier camino, puedes transitar cualquiera de los caminos que van surgiendo en el momento. Según estás tocando, que generalmente además son improvisaciones colectivas, tiene que ver mucho con lo que se va generando entre todos. Es un diálogo absoluto. Es como tú y yo estamos hablando ahora y yo antes no sabía de qué iba a hablar. Yo no traía un guión y no me había aprendido las palabras de qué te voy a decir. Simplemente en el diálogo van surgiendo ideas, van surgiendo temas y vamos moviéndonos por ahí. Pues es lo mismo que pasa con la música en la improvisación libre. Es decir, tú vienes con tu instrumento, otros con el suyo y entre todos vamos dialogando. Y en ese diálogo van surgiendo ideas, algunas más interesantes que otras y entonces de repente te ves yéndote con esas ideas. Entonces creo que es muy interesante porque activa mucho la escucha. O sea, cuando dialogamos con alguien es fundamental escuchar lo que te está diciendo otra persona. Porque cómo vas a responder a lo que te está diciendo si no lo estás escuchando. Pues en la música es igual. Es decir, yo estoy improvisando con un grupo de músicos y necesito escucharles para saber cuáles son las ideas que están exponiendo y ver hasta qué punto yo quiero irme con esas ideas, quiero trabajar con esas ideas. Entonces la respuesta que tú das la das en función de lo que oyes. Entonces la improvisación libre amplía la escucha hasta límites insospechados. Es totalmente escucha. Wade Matthews dice que la improvisación empieza en la escucha. Ahí es donde empezamos a improvisar, cuando empiezas a escuchar. Y yo la investigación que he hecho realmente avala esto. Efectivamente trabajamos primero con abrir los oídos y empezar a escuchar. Y de ahí te empiezan a surgir ideas. Es muy curioso porque en el momento en que empiezas a escuchar hacia afuera, también empiezas a escuchar hacia adentro. Entonces de pronto empiezas a escuchar esas ideas que te vienen. Es como que se abre la mente y aparece un montón de ideas creativas y tú te vas con ellas. Te dejas ir porque ya no tienes ese miedo de por aquí no puedo ir, no vaya a ser que cometa el error de dar una nota falsa. O sea, pierdes esos miedos a los errores, a salirte del esquema. Entonces es muy interesante porque la pérdida del miedo es donde realmente aparece la creatividad, aparece la originalidad. Yo creo que no todo lo que se hace es original. Y esta palabra original creo que es muy interesante porque en la música hay muchísimas cosas que no son originales. O sea, muchos clichés que ya están hechos, que están aprendidos en la improvisación, pero no solo en la improvisación, en la composición también. Se aprenden clichés y se reproducen. Yo compongo una pieza y reproduzco los clichés de ese estilo musical o de esa fórmula. Entonces hemos perdido ese concepto de originalidad. Y lo original es complicado porque es también muy abstracto y muy ambiguo. Y hasta qué punto uno puede deshacerse de su herencia, de todo lo que ha escuchado, de todo lo que sabe. Es muy complicado deshacerte de todo eso, pero intentar en la medida de lo posible ser lo más original que tengas conciencia de ser. Yo creo que es muy interesante explorar ese camino de la originalidad. Alucinante. Me ha matado. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video